Pepe Marto, buenas tardes. Ha terminado el viernes para el turismo nacional y terminaron finalmente de reparar el auto de Esteban Sistola después de un fuerte golpe con mucho trabajo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un trabajo formidable del equipo. Una vez más los chicos han demostrado que se ponen la camiseta en los momentos más difíciles y han trabajado hasta largas horas de la noche. Por suerte teníamos todos los elementos para poder repararlo. Así que es mérito de todos los chicos. Hoy ya todo esto, más allá de que yo los pueda llegar a dirigir y transportarle mi experiencia, pero la mano de obra y hoy la capacidad, la tenacidad la están poniendo ellos mis hijos y el grupo maravilloso que tengo. ¿Cuáles fueron los daños que encontraron después del golpe de ayer? ¿Fueron muchos y fueron fuertes además? Sí, sí. En primera instancia cuando vi cómo estaban doblados los largueros y la parte de los anclajes de la araña pensé que no lo iban a poder reparar. Pero bueno, ellos mismos me aplacaron a mí. Esta vuelta fue al revés. Me aplacaron ellos a mí y dijeron, vamos a hacer el intento, vamos a desarmarlo. Y bueno, a medida que lo fuimos desarmando, pudimos, con las herramientas que teníamos acá, pudimos ver que lo podíamos enderezar. Y teníamos todos los repuestos, por suerte, portamasa, amortiguador, bueno, el frente, todos los radiadores, rompió la hidráulica, soporte de motor, cremallera. Pero bueno, teníamos todo por suerte, así que trabajaron como una fiera hasta las 3, 4 de la mañana. Y hoy estamos en los detalles finales, ¿no? Terminar el ploteo, ya la alineación me dio todo perfecto, así que está en condiciones para arrancar la actividad oficial el día de mañana. Sería importante seguramente para él, para el piloto y para ustedes, ver qué es lo que pasa en el primer entrenamiento, a ver cómo quedó el auto. Sí, sí, creo que tiene que haber quedado bien, más allá de que, bueno, esto, después de un semejante golpe puede aparecer algún otro detalle, pero creo que no dejamos nada librado al azar. Así que creo que está en condiciones, están en las mismas condiciones que lo trajimos, sin lugar a dudas, salvo que en el golpe haya quedado resentido algo periférico que nosotros no tengamos en cuenta que se pudo haber dañado. Así que vamos a estar atentos en el primer entrenamiento, a chequear todo y a trabajar para dar lo mejor posible, a ver cuál es el mejor resultado que nos podemos llevar en este circuito tan complicado y tan riesgoso. Más que nada por la satisfacción para los chicos después del esfuerzo que hicieron. Bueno, el circuito, como decía vos, complicado, pero que finalmente pudieron revertir todo lo que parecía complicado ayer. Sí, sí, queda lo más importante ahora por delante, que es tratar de clasificar lo mejor posible y ver la bandera cuadro, que es lo que más quiero llevarme los autos enteros acá, porque acá el que arriesga un poquito de más está arriesgando mucho. Así que, bueno, esperemos ver la bandera cuadro y que sea de la mejor manera posible para todos y que salga un buen espectáculo y que paremos de ver que a cada rato hay bandera roja y un auto roto. Bueno, que sea con éxito el resto del fin de semana y gracias por pasar por un 2x. No, gracias a ustedes.